ojo eh chavales, música típica de juegos de arcade venga va, vamos al lío ¿qué tal? ¿cómo estáis? bienvenidos a la nueva versión de este Super Soccer Blast América vs Europa ojo, en fin, hace un año más o menos, os enseñé la primera versión de este Super Soccer Blast un juego que de hecho sorprendió bastante sobre todo por los modos de juego y el modo edición que es bastante completísimo la jugabilidad es arcade, pero oye tampoco está tan mal, en fin, ahí estáis viendo lo que es el menú principal de esta nueva versión, América vs Europa un menú sencillo, tampoco está tan mal jugar, personalizar mira, ahí tenemos lo que sería el modo edición editor de avatares lo que serían los jugadores vale, sí, por ejemplo, Argentina vale, tenemos aquí los jugadores que lógicamente no hay licencias pero para eso existe el modo edición pero por ejemplo mira, mira Leo editar nombre pues ponemos Messi, por ejemplo vale o cualquier otro jugador y también podemos modificar lo que queramos vale, por ejemplo aquí a Messi pues el cuerpo pelo, orejas, barba tatuajes que esto es una pasada brazo izquierdo brazo derecho creo que había un poquito más de tatuajes en la otra versión si no recuerdo mal pero bueno pegar color bueno, hay un montón de historias pero fijaos todo lo que tenemos las botas también el color de botas botas 2 ah, vale, aquí vale, vale aquí tenemos más bueno, está está bastante completo ¿qué tenemos? pues aquí serían los jugadores nacionales equipos clubes hay unos cuantos y además podemos creo que sí, añadir personajes ojo, eh y bueno, aquí tenemos los equipos tenemos Alemania también podemos añadir equipos selecciones nacionales y equipos ¿vale? pues lo mismo como os he comentado antes por ejemplo aquí mira el Barça ¿vale? le damos editar equipo aquí están todos y podemos ir pues añadiendo o modificándome a Leo y la equipación también equipación, escudo, bandera marca ¡mira, mira, mira! ¡ojo, eh! aquí tenemos un simple Nike bastante parecido, tío modificaciones ahí estáis viendo el color bueno, bueno, bueno es una gozada y pues como os he comentado podemos añadir equipos también está muy chulo en fin esto sería el modo edición que aquí tenemos para rato los retos pues ahí tenemos gana la copa el torneo bueno, aquí tenemos todos los retos que hay que hay unos cuantos y las opciones ¿vale? jugar pues que tenemos un mundial partido y competiciones personalizadas no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo como era la versión anterior pero creo que era un poquito más completo la versión anterior en fin vamos a nueva competición ya podemos modificar liga eliminatoria liga más eliminatoria está bastante bien para ser un juego arcade y que está hecho por cuatro personas es que está muy bien pero vamos a jugar un partido ¿vale? un partidito mira, tenemos ahí el nivel vamos a dejarlo ahí normal duración de partido cinco estadio un creador de estadios para la próxima versión sería espectacular ¿eh? creadores hay que apuntarlo ¡jo! será maravilloso vamos a jugar aquí está guapo olímpico y el balón pues tenemos unos cuantos venga, va jugamos con el de la Champions ahí está y vamos a jugar con España vamos a jugar ahí con España ahí está España ahí está España 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 Brasil España Chile España Colombia España Chile España Brasil España Brasil ojo 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 se ve partidazo hostia el fin chavales como os he contado antes este es un juego arcade jugabilidad arcade y como siempre digo en este tipo de vídeos a mi me encanta tener variedad hay mucha gente que se queja pero para sacar este juego que no saquen nada vamos a ver lo primero es un juego hecho por muy poquitas personas con un presupuesto mínimo vale y lo segundo pues oye yo como siempre digo cuanta más variedad mejor a mi lógicamente me gusta más el epa el la jugabilidad simulación pero de vez en cuando pues oye hoy no me apetece jugar ni a FIFA ni a PES pues vamos a jugar un juego arcade ay que golazo tío que golazo pues un juego arcade ya sea solo una copa o con colegas lo que más se jugaba siempre era pues como hasta ahora FIFA o PES pero pues oye tenías más juegos oye no te apetecía jugar estos dos juegos típicos pues vamos a jugar a otro bueno también estaba el estos fútbol que tenía una jugabilidad más bien algo simulación no tan arcade era más parecido a lo que sería un FIFA pero bueno que como siempre digo que está bien tener variedad oye además que el juego tampoco está tan mal lo estáis viendo y luego tiene modos de juego interesantes tiene un modo edición interesante lo que sí que es cierto es que no está muy bien optimizado yo estoy jugando en PC y no está muy bien optimizado hoy vamos hoy vamos oh madre mía me acuerdo que era complicado meter un gol aquí ojo ay ya está solo aquel Neymar con ese pelazo ahí recupramos dos minutos no está chetada el Brasil ojo el chute sacó la mano oye le da el palo por favor le ha modificado la cámara también me parece ¿no? aquí a mí más cercana uy muy cercana arriba lateral bueno 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 vamos a dejar esta venga va un poquito más cercana anda descanso bueno voy a primer tiempo tiros cinco de Brasil ojo al temario ojo al temario ya me lo puedo empatar no tenemos tiempo toma pasa hueco no será complicado surfer pero bueno tío bueno pues ahí estáis viendo como es el juego pues no hay mucha diferencia yo no veo mucho falta de quien bueno no nada falta ojo ojo que estirar el portero ojo que estirar el portero hay que dar el partido ¿dónde vas? madre mía que chute campo a campo saque de puerta bueno pues esto se acaba al final perdemos el partido es complicado meter un gol fin del partido es mi chavales pues quería compartir con vosotros un nuevo vídeo de este Super Soccer Blast América Europa vale está disponible para todas las plataformas está bastante bien la verdad es que no he encontrado mucha diferencia en comparación a la primera versión pero pero bueno así es el juego vale lo podéis jugar yo estoy jugando en PC lo único es eso el tema de la optimización pues no lo he visto muy bien del todo vale pero bueno a ver si sacan alguna actualización que mejore todo esto así que bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado la verdad que me apetece bastante compartir con vosotros esta esta versión básicamente porque me apetece y hasta ya sabéis que me gusta jugar a todo lo nuevo o casi todo lo nuevo que vea por ahí vale así que bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal un saludo